Soy la directora del programa de modelos profesionales de la Universidad de Palermo y bueno, muy contentos porque estamos ya en nuestro tercer año de programa y la verdad que ha sido terriblemente exitoso, estamos muy contentos. La idea es que tanto mujeres como hombres se acerquen y que puedan conocerse, potenciar todas sus virtudes y que aprendan a tener herramientas que nosotros les vamos a dar aquí. Después de acá van a salir modelos o no, pero van a salir sí personas fortalecidas, personas que se conocen mucho mejor y que van a poder afrontar la vida pero de una manera mucho más segura. Así que estamos muy contentos y los esperamos a todos a que vengan a conocer el programa además para todos aquellos que son fanáticos de la moda, qué mejor lugar que la Universidad de Palermo donde se respira moda. Así que acá todos nuestros aspirantes a modelos tienen la posibilidad de trabajar con estudiantes de fotografía, con estudiantes de diseño, con estudiantes de producción de moda. Así que se intercambian y esto hace que el trabajo sea mucho más rico. Los espero para conocer mucho más del programa y gracias por estar interesados.